qué rico esta tarde vamos a limpiar estos honguitos lo que fuimos a traer en el campo vamos a quitarle toda la patita y vamos a remojar el puro honguito como no ha llovido muy bien entonces por eso está duro en la patita porque si lo hubiéramos ido a buscar en tiempo de lluvia está suave se corta con más facilidad ya que ya acabamos de limpiar así quedó pegadito le cortamos y este fue lo que salió de la patita ahorita vamos a echarle agua hasta que se cubra todo para que se remoje bien bien ahí está lo vamos a dejar toda la noche para que se ponga suavecito para que así no nos cueste trabajo molerlo mañana mañana lo vamos a preparar me acompañan a prepararlo mañana aquí ya termine ya remojamos nuestro hongo esto eran los más grandecitos que conseguimos y los más pequeñitos son de este tamaño y son cafecitos velluditos de acá entonces como ya lo remojamos ya le quitamos este la patita de acá juro hongo es lo que vamos a moler aquí tenemos la patita que le quitamos ayer este lo fui quitando uno por uno lo estuve limpiando le quite la tierrita ya lo lavé y ya está boreado y ya tiene sal este le vamos lo vamos a hacer tostado al comal este honguito lo vamos a asar en el comal y ahorita les voy a mostrar cómo lo preparé este honguito porque éste ya está oreadito para poderlo tostar así como está remojado entonces así le eché sal un puñito de sal es sal al gusto entonces con las dos manos bien limpiecito lo vamos a revolver bien 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 para que la sal quede parejito esto es para que tenga sabor nuestro honguito lo único que lleva es pura sal ya una vez que ya lo revolvimos ya le movimos bien bien lo que vamos a hacer es este cortarlo desmenuzarlo así en pedacitos como si fuera que este quesillo o pollo deshebrado aquí tenemos una hoja de aguacate que le vamos a poner al honguito este se va a moler junto con el hongo pero lo vamos a asar para que tenga un buen sabor va a asadito y aquí tengo tres chiles canarios para la salsa dos vamos a ocupar para una salsita y uno para moler este con el hongo aquí hay variedades de hongos pero se le pone diferente tipo de hierbas de olor a este honguito que vamos a hacer lleva hoja de aguacate y otros hierba lleva hierba santa entonces este hoja de aguacate tiene el sabor suave entonces vamos a procurar que no se nos vaya a quemar miren así aquí le falta otro poquito la pura hojita sin el tallo entonces así quedó nuestra hojita está bien bonita la hoja así este lo deshago entonces si esta es la primera vez que yo estoy probando o cocinando este honguito este yo ya me puse igual a deshebrar el honguito se hace pedacitos en pedacitos delgados para que sea más fácil molerlo porque si no cuesta por lo duro que está pues aquí ya tenemos nuestro patita del honguito ya nuestro comal ya también ya se calentó y lo vamos a tostar vamos a extender bien bien entonces lo dejamos un ratito y ahorita lo vamos a mover para que no se nos queme vamos a tener cuidado para que no se vaya a quemar tiene que estar tostadito entonces hay dos maneras como se puede comer este honguito si no lo queremos en empanada lo podemos comer así asadito es como si estuviéramos comiendo clalitos y una salsita y los honguitos tostaditos y ya con eso tenemos para nuestra comida un almuerzo ligero así quedó nuestro honguito ay está calientito está rico poner el honguito lo tostamos este separado porque no es lo mismo la patita del honguito está un poquito más durito que el honguito entonces por eso lo separamos para que se tueste este parejito las patitas y el honguito cuenta se hizo chiquitito bien chiquito pero se tuesta más rápido que la patita pues así quedó nuestro honguito que rico quieres probar monique quedó bien chiquitito si sabe muy bueno la patita si cuesta más un poquito más en masticar pero este está súper crujiente y es fácil de masticar y para taquear queda muy bien con una salsita que más le pedimos está muy bueno esta ya es la última masita que nos queda y aquí le pusimos un chile canario este pasado se le pone para que tenga sabor también ya la hoja de aguacate ya se molió y ya está este incorporado en la masita ya está ya es la segunda pasada que se le está dando para este que la masita quede más finita y así se cocine más rápido como este el hongo se molió en crudo no se tostó ni nada entonces se va a cocer con el puro vaporcito de de la masa de la empanada que da la segunda pasada o aquí mi sogra me dice que le demos la segunda pasada porque aquí miren este todavía se ven los pedacitos grandecitos del hongo del sombrerito miren como el honguito está duro entonces si cuesta que la piedra lo machuque bien que se muela bien pero miren aquí ya está la masita más finita es como si hiciéramos para hacer tortillas miren y así ya se va a cocer bonito entonces ya vamos a empezar a ya la empanada mi nuera me hizo el favor de apoyarme en esta ocasión ella molió el hongo porque tenía ganas de molerlo le vamos a poner suficiente porque si si tenemos suficiente honguito la mitad de nuestra tortilla esta ocasión yo estoy haciendo unas tortillas medianitas yo siempre hago tortillas grandes pero ahorita si vamos a hacer chiquitas lo sellamos bien y ya lo ponemos al comal así quedaron nuestras empanadas y nada de grasa ahora prueba lo moni tú me dices que tal te parece y gracias sogra a mí se me está haciendo agua a la boca por probar estas empanadas quedó así sale hasta el vaporcito y huele bien rico a mí me sabe a soya es muy muy suavecito y así como lo relleno mi suegra quedó bien bonita la empanada bien cocido está súper súper cocidito y a mí este yo le encuentro un sabor a los champillones lo vamos a acompañar con agüita de limón vamos a hacer un taco vamos a hacer un taco vamos a hacer un taco nuestras manos y también yo le voy a poner salsita yo sin salsita como ya tiene sal pues le este así nada más nos vamos a preparar nuestro taco bueno cuando fuimos a buscar el honguito tardamos todo el día como hace mucho calor pues si nos dimos una buena quemada con el sol pero pues si valió mucho la pena porque estos ricos están estos hongos están muy ricos y es muy difícil escoger de qué manera me gusta más pero el más práctico pues es tostado y este a mí me supo como a la hormiga chikatana no sé si la han probado es una hormiguita que en la región de Oaxaca es muy conocida y se cocina en diferentes este diferentes formas pero ya así con la salsa haciéndolo taco es como si nos estuviéramos comiendo un taquito de semilla de chila fayota así más o menos entonces es muy rico es la primera vez que lo pruebo y la verdad me encantó igual ya se dice coincidimos me sabe como a pepita de chila fayota ya guardé un poquito de masita de hongo para preparar para mi esposo ya está por llegar del campo entonces para que esté calientito las empanadas las voy a preparar casi llegando a él y espero que a ustedes les haya gustado este video que hicimos el día de hoy lo hicimos con mucho cariño para ustedes y también al mismo tiempo agradezco a mi nuera que me apoyó en molerlo porque yo sola pues me hubiera tardado un poquito más porque si es un poquito tardado pero pues este aquí entre los dos ya acabamos pues la verdad es que a mi también me gusta cocinar con mi suegra acompañarla nada más que pues a veces se puede y a veces no entonces ya en estos videos ya la estuve acompañando espero que a ustedes también les guste como hacemos los videos y pues nos vemos nos vemos en un siguiente video y gracias por sus lindos comentarios cuídense mucho y que estén muy bien